2. Los avivatos y estafadores no dan tregua pese a la época de descanso y las autoridades tampoco bajan la guardia. Con la llegada del nuevo año, muchos colombianos empiezan a pensar qué hacer para rendir el dinero y en qué invertir la platica. Y es en ese punto cuando aparecen los avivatos que nunca faltan, ofreciendo millonarios rendimientos a muchos incautos que caen en esas falsas promesas. Por esta razón, las superintendencias de industria y de sociedades lanzaron una estrategia para hacerles frente a las captadoras ilegales de dinero y a las pirámides que comúnmente aparecen en los primeros días de cada año. Y es que no se trata de un fenómeno aislado. En el último año, 57 captadoras ilegales fueron intervenidas, casi una semanal. Así que no crea en falsas promesas y más bien, cuide su bolsillo.